Hola, ¿qué tal? Yo soy la licenciada Melissa Gallegos, soy licenciada en acupuntura humana y rehabilitación física. Bienvenidos al seminario del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la lumbargia en el adulto mayor, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar primero hablando de lo que es la columna vertebral. La columna vertebral está compuesta por segmentos óseos, por estructuras anatómicas que nos permiten la movilidad de nuestro cuerpo y al mismo tiempo nos ayudan a darle protección a la médula espinal. Podemos encontrar que está formada por una región cervical, una torácica, una lumbar y una región sacra. Esta columna conforma una forma de S que nos ayuda a la distribución de las cargas y al movimiento de los movimientos propios de la columna, como la flexión, la extensión, rotaciones y lateralizaciones. Específicamente, hablando de la zona lumbar, vamos a encontrar que es una zona considerada como una zona magna debido a que las vértebras que la conforman son más grandes que las demás vértebras de la columna. Son más anchas de lado a lado que de atrás hacia adelante y es una zona con una musculatura un poco más pequeña, un grupo muscular más pequeño, más delgado. El tamaño de estas vértebras es así o está dado así para que nos ayuden a soportar todo la base de la columna. Y bueno, como ya les decía, nos permite lo que es la bipedestación, la flexión, extensión, lateralización y rotación de la columna vertebral. Está conformada por músculos, músculos extensores, flexores, laterales y rotadores. Cada uno tiene su origen y su inserción en vértebras de la zona lumbar y bueno, son los encargados de producir los movimientos propios de la columna. También vamos a encontrar que tiene una gran irrigación, una gran inervación y está dada por el plexo lumbar. Este plexo abarca desde la vértebra T12 hasta la L4, que es donde termina la zona lumbar. Y bueno, aquí tenemos los nervios que salen de cada una de estas vértebras y las zonas a las que manda su inervación. Que es la zona lumbar, la zona glútea, las piernas, llegando incluso hasta la parte baja de la pierna. De la zona lumbar también vamos a encontrar que salen diferentes ligamentos que se extienden desde la base de la nuca hasta la base del sacro. Y estos ligamentos pues son importantes ya que cada uno cumple una función específica como la protección de la médula espinal, el movimiento de la columna, entre otras funciones. Cada ligamento le corresponde a... el origen está en cada una de las vértebras lumbares y bueno, como les decía, van desde la base de la nuca hasta la parte lumbar, incluso hasta la parte sacra. Ya entrando un poquito más al tema de los adultos, pues vamos a entender que la columna al ser un tejido, al ser una parte de nuestro organismo, igual que todos los demás tejidos, envejece. Ajá. Entonces vamos a hablar un poquito del envejecimiento de la columna. Para el envejecimiento de la columna existen diversos factores que intervienen en ella. Los más importantes los podemos definir como los factores genéticos, el estilo de vida y la exposición de los tejidos. Cuando hablo de exposición de los tejidos me refiero a si la persona estaba sometida a trabajos pesados, a cargar cosas pesadas, a movimientos que no eran propios de la columna, todo ese tipo de cosas que tarde o temprano la van afectando. El estilo de vida, como la alimentación, la actividad física, también son factores muy importantes debido a que muchos de los tejidos de la columna tienen mucho que ver con la hidratación del paciente, la alimentación. Hay un proceso de envejecimiento natural que no podemos detener y hay un proceso de envejecimiento que se vuelve patológico. Es importante que nosotros sepamos diferenciar cuando es normal y cuando es patológico. Dentro del envejecimiento de la columna, nuestras vértebras, nuestras articulaciones van a sufrir cambios tanto estructurales como bioquímicos. Dentro de los cambios estructurales podemos encontrar los siguientes. El desgaste de los discos y de las colchonetitas que se encuentran entre los discos vertebrales. Con la deshidratación, los discos se van haciendo más pequeños y esto se representa o se ve reflejado en la estatura de nuestros ancianitos. Al paso del tiempo, los ancianitos se van haciendo más chaparritos y esto viene debido a que la columna se empieza a achicar, entonces empiezan a perder altura. Lo que pasa con la jorobita, la famosa jorobita de los ancianitos se debe a que las vértebras tienen una forma de cuña y al paso del tiempo la cuña se va haciendo más pronunciada y al hacerse más pronunciada va generando la jorobita de los abuelitos, la famosa jorobita o la jiba costal y así es como se genera que los abuelitos pierdan estatura y también pierdan la posición erecta de la columna. Estas deformaciones les generan limitación y muchas veces los hacen más dependientes de nosotros. Vamos a hablar aquí, en la parte de abajo dice que el canal espinal se reduce. Esto también pasa naturalmente con la edad, pero a los ancianitos les representa un problema de dolor muy importante debido a que el canal espinal, el agujerito por donde pasa la médula espinal se hace más pequeño y esto lleva a que se opriman o que se compriman ciertos nervios, ciertas terminaciones nerviosas y pues les genere dolor, debilidad, incapacidad o alguna otra cosita. Como ya dijimos, es extremadamente importante saber cuándo es un cambio de envejecimiento normal y en qué momento se vuelve patológico. El crecimiento, el envejecimiento no es algo que nosotros podamos detener, pero sí es algo en lo que les podemos ayudar a tener una mejor calidad de vida. Nosotros empezamos a envejecer a partir de la segunda década de vida y nuestra columna vertebral también. Entonces hay procesos que no vamos a poder cambiar, pero sí hay procesos en los que podemos intervenir. Ya estas cositas que vienen aquí ya son un poquito más delicadas, nos habla de grietas, rupturas, fisuras, lo que es el hueso y bueno, el dolor que presentan nuestros ancianitos es extremadamente fuerte y extremadamente desagradable. Estas lesiones se encuentran cuando hay problemas de deshidratación, cargas excesivas muy grandes, problemas de nutrición, inactividad física, también es sumamente importante la inactividad física y diferentes factores que nos vienen a resultar en estas patologías. Obviamente la columna no es solo hueso, como ya vimos, tiene componentes musculares, ligamentarios y facetas. Las facetas son muy importantes, es aquello que divide cada vértebra. Entonces cuando hay una patología o un problema a nivel de columna, estamos hablando de que todas estas estructuras se ven comprometidas. Pueden ser afectadas, pero también pueden ser el origen del problema. Entonces es importante tenerlo en cuenta también. Recuerden que somos un conjunto, no somos individuales, no somos solo hueso, no somos solo músculo, no somos solo líquidos, ¿sale? Somos un componente. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y cuando se presentan estas cosas, pues nuestro pacientito no lo refiere como dolor, dolor muscular, pero a lo mejor el problema viene del nervio. Entonces es un poquito difícil definir de dónde viene el dolor, pero bueno, con una adecuada historia clínica, con examen físico, se puede llegar a un diagnóstico correcto para darle un tratamiento correcto. ¿Ok? Vamos a definir la lumbagia como todo dolor que abarca desde el borde inferior costal hasta el borde inferior glúteo. Ajá, es un dolor que viene consecuente a diferentes alteraciones estructurales y aunque no se tiene una etiología como tal, una etiología definida, se pueden tener factores como las actividades físicas exageradas, el sobrepeso, el estilo de vida, movimientos que no son propios de la columna, malas posturas, mala higiene postural, todo ese tipo de cosas nos pueden desencadenar este problema de lumbagia. La lumbagia la podemos dividir principalmente en dos, una que es radicular y la que es no radicular. La radicular nos habla de que ya interviene un componente nervioso, un componente estructural, ya sea la raíz o el nervio como tal, que se ve apretado, que se ve aplastado, que hay por ahí algún problemita con el nervio y nuestros pacientitos no lo van a definir como un dolor quemante y radiado. Siempre nos hablan de que tienen irradiación hacia la pierna, por ejemplo las lumbosiáticas o las lumbosiatalgias son resultado de dolor radicular, ya que el nervio se ve afectado y pues afecta todo su recorrido. Y la no radicular, la no radicular nos habla de que proviene de una etiología más física, dolores musculares, cargas excesivas, cansancio, muchas veces un dolor muscular que de repente empezó de la nada, que el paciente no se dio cuenta en qué momento se lastimó y empezó a presentar esta molestia. Lo refieren como una opresión, una opresión permanente ahí que pues no se quita. Es un dolor de tipo muscular y no tiene irradiación, solo se localiza en la zona lumbar. Vamos a entender como lumbargia mecanopostural a lo que entraría dentro de la clasificación de la lumbargia no radicular, ya que es un dolor que solo se localiza en la parte de la zona lumbar y proviene de un origen mecánico, una postura viciosa, un movimiento que hicimos mal, una sobrecarga, movimientos repetitivos como por ejemplo las personas que trabajan en empresas que están haciendo muchos movimientos repetitivos, personas que pasan mucho tiempo sentadas, diferentes cosas, pero todo viene de un origen muscular o de ligamentos y tendones, no entra como tal una estructura nerviosa. Y bueno, es importante porque la lumbargia se encuentra dentro de los 10 primeros diagnósticos en medicina externa, los primeros 6 en medicina de especialidad y es el primer motivo de consulta en el área de rehabilitación física. Entonces nos dice que un 80% de la población en algún momento de su vida ha padecido o va a padecer lumbargia. Es realmente una patología muy común y muchas veces nos acostumbramos a vivir con ella, ¿no? Es algo de lo más común, aunque no debería de ser así. En el caso de los abuelitos, pues es triste porque existe un pensamiento generalizado en la sociedad en la que se cree que a partir de los 60, los 65 años de edad, el dolor se vuelve como algo común, algo natural, lo tomamos como algo natural del proceso de envejecimiento, cuando no debe de ser así. Y hablo de las personas jóvenes y también de las personas adultas, muchas veces ellos es lo que responden, pues me siento malo, me duele porque ya estoy viejo, cuando el dolor no debería de tomarse como algo natural en el envejecimiento. Ajá. Siete de cada diez ancianos padecen de lo que es degeneración de la columna vertebral y esto les genera algún dolor a nivel de la zona lumbar. Y pues obviamente cuando presentan dolor se vuelven más dependientes de nosotros. Es importante tenerlo en cuenta porque nuestra población en general va en un aumento de los adultos mayores. Todos hemos oído que en algún momento vamos a ser una población anciana, vamos a ser una sociedad anciana. Ya que el aumento de las personas mayores, pues es muy grande en estos últimos años. Y bueno, como les decía, cuando un pacientito lo presenta, muchas veces lo generalizamos a algo normal de su envejecimiento. Algo que nos va a pasar a todos cuando no debería de ser así. Es importante saber que hay cambios estructurales y hay cambios bioquímicos en nuestro cuerpo, pero estos nunca deberían de generarnos dolor, ya que el envejecimiento es un proceso natural, no un proceso patológico. Debido a este pensamiento que tiene la sociedad, a los abuelitos, a los ancianitos, muchas veces no se les da el tratamiento adecuado. Además de que también mucha gente considera que ya no son tan útiles a la sociedad como a lo mejor muchos de nosotros, entonces pues su dolor o su malestar se puede pasar a segundo plano. Y pues la verdad es que para ellos es triste y muchas veces ya ni siquiera se quejan. Ajá, lo dejan como algo para ellos solos, se quejan en silencio y pues esto también les puede traer problemitas en cuanto al estado emocional. Muchas veces se deprimen o están enojados todo el tiempo. Pero si buscamos más allá, pues todos estos problemas sobrevienen de un dolor que tal vez con alguna terapia, con algún tratamiento se podría quitar o disminuir. La etiología de la lumbalgia en los abuelitos es muy amplia, igual que en las personas jóvenes. Y dentro de las principales causas podemos encontrar algún traumatismo o lesión. Y en los ancianitos sobre todo algún traumatismo o lesión vieja. Algún traumatismo que tuvieron cuando eran jóvenes y en realidad nunca se trataron, nunca tuvieron la atención necesaria, se dejó pasar y pues ahora en la etapa adulta se descomplica. Presenta más síntomas, presenta más dolor, más incapacidad. Sobrecargas, cuando los abuelitos están en inactividad, pues pierden potencia muscular, pierden coordinación, equilibrio. Y al momento de ellos querer hacer algún trabajo se pueden lastimar. Porque están llevando su cuerpo a una sobrecarga, a un exceso de, y esto les genera lesiones. Problemas posturales, como ya lo dijimos, es sumamente importante en ellos también la higiene de columna. Si de manera natural la columna de los ancianitos empieza a deformarse, pues nosotros tenemos que entrar con ellos en un programa de higiene de columna para evitar que tengan unas posiciones sanas, unas posiciones adecuadas y que no haya más lesiones a largo plazo. Hernias de disco, problemas anatómicos, osteoporosis, artritis y fibromialgia. Estos aparecen mucho en la edad adulta porque como es normal, nuestros huesos, nuestras articulaciones se van descalcificando con la alimentación, el sedentarismo, la deshidratación. Cuando no tenemos un manejo adecuado de todas estas cosas, pues nuestros huesos se empiezan a descalcificar y en el caso de la columna que es la encargada de sostener todo el peso de nuestro cuerpo, pues el desgaste es más y tiene más afecciones en nuestro cuerpo, en nuestra vida diaria. Todas estas cosas juntas le van a generar a nuestro paciente un síndrome doloroso. Y este síndrome doloroso nos va a provocar cosas como falta de la potencia muscular, van perdiendo fuerza en las piernas, en los músculos abdominales, incluso en los brazos, ya que la columna no está adecuada para las actividades que ellos quieren hacer y se empiezan a volver débiles, los músculos se vuelven flácidos y van perdiendo potencia muscular. La inactividad física, el hecho de que vayamos envejeciendo no quiere decir que dejemos de hacer actividad física. Y muchas veces los abuelitos solo se dedican a levantarse, desayunar y sentarse a ver la tele, comen, se vuelven a sentar a ver la tele, cenan y se acuestan. Y esa es la actividad del abuelito, ¿por qué? Porque muchas veces no quiere hacer nada o nosotros ya no lo dejamos. Y pues eso es incorrecto. La mala higiene postural, otra vez, es muy, muy común en los abuelitos. Sabemos que las sillas, los sillones, incluso las camas, no están diseñadas precisamente para el cuidado de la columna. Están tal vez un poco más diseñadas para la comodidad. Pero es importante que nosotros sepamos cómo darles a los ancianitos una columna. El sobrepeso también es un factor muy importante para ellos. Y porque pues debido a la inactividad física, a todo este tipo de cosas, ellos empiezan a subir de peso. Y pues bueno, esto les genera problemas después de peso. Y el estrés está comprobado que cuando una persona, sea joven o sea anciana, está bajo un proceso doloroso, le genera estrés, ¿sí? Se sienten muy estresadas. El dolor tiene un componente emocional muy grande. Y pues se representa como el estrés o la depresión. Y muchas veces se deprimen. Nuestros abuelitos se deprimen. Hablando específicamente de los problemas de columna en el anciano, vamos a descartar estos que son importantes. La artrosis. Como ya dijimos, la artrosis, la degeneración, es un proceso natural. Cuando se lleva a cabo de una manera sana, en la que el paciente tiene una buena alimentación, tiene una buena actividad física, tiene un buen cuidado postural. El desgaste no lo vamos a poder evitar, pero sí lo podemos llevar a un proceso sano. Ya en este caso, como se puede ver en la parte de abajo de la imagen, pues la artrosis ya es exagerada y provoca que nuestras vértebras choquen. Y esto les genera a los abuelitos muchísimo dolor. Un factor importante para esto es la hidratación. La deshidratación puede provocar el desgaste más rápido. Acelera el proceso de desgaste de la artrosis. Entonces, es muy importante la parte de la hidratación. Y el otro que se presenta mucho en los ancianitos es la estenosis del canal lumbar, el achicamiento del canal lumbar. Como les decía, el canal por donde pasa la médula espinal se ve comprometido debido a que se hace más pequeño. Entonces, la médula queda apretada, queda presionada. Y esto, pues, genera sensación de dolor, sensación de hormigueo, sensación de parestesia, toque, debilidad, van perdiendo la fuerza, ya no pueden levantar bien las piernas. Bueno, en fin, demasiados síntomas que los abuelitos presentan. Y que yo creo que si todos se sientan a platicar alguna vez con algún ancianito, van a notar que lo tienen. La estenosis se presenta también en personas jóvenes, pero es más común en la parte cervical. Y en los abuelitos es más común en la parte lumbar. Ajá. La sintomatología de la lumbalgia es muy característica y es hasta cierto punto general en las personas, pero en el caso de los abuelitos es un poquito diferente la sintomatología de la lumbalgia. Ellos nos van a referir dolores que les interrumpen el sueño. La lumbalgia por lo regular disminuye al momento del descanso, al momento del sueño. Y en el caso de los abuelitos, a ellos les dan dolores que interrumpen el sueño o dolores que son más fuertes al inicio del día y al término del día. Es cuando su dolor incrementa. No lo refieren como un dolor de tipo sordo y esto lo refieren al momento en el que se van levantando de una silla y empiezan a hacer una actividad física. Incluso con un simple estornudo que sea muy fuerte y llegue a comprometer las estructuras musculares de la zona, ellos refieren molestia. Si les hacemos un examen, si lo llegamos a tocar, pues nos refieren dolor en la zona lumbar al momento de la palpación. Esto les provoca también pérdida de la flexibilidad. Poco a poco van dejando de moverse, ya no pueden, ya no tienen la fuerza necesaria y el dolor les impide. Les genera deformidad y discapacidad. Hemos notado que muchos abuelitos ya a veces ya no pueden subir escaleras, ya no pueden subirse a bancos, ya no pueden cambiar de asiento rápidamente. Batallan mucho en el transporte público, todo ese tipo de cosas. Y pues todos estos síntomas, obviamente los vuelven personas muy dependientes. Personas que ya no se pueden valer por sí mismas. Personas que necesitan siempre ayuda de nosotros. Y es por estos síntomas por los que es importante la lumbalgia en los abuelitos. Porque entre menos dolor tengan, ellos serán más capaces de hacer sus actividades de manera autónoma. Como ya dijimos, pues el dolor no es algo natural en nuestro abuelito. No es algo natural ni algo que deba de existir. El tratamiento, el tratamiento que casi siempre se dan son antiinflamatorios, relajantes musculares, y analgésicos. Está bien el antiinflamatorio, el analgésico, pues busca eso, desinflamar las estructuras que se ven comprometidas en la lumbalgia, así como disminuir el dolor. Está en ese momento, se dan en una crisis, en el momento de una crisis o cuando el dolor exacerba. Pero su utilización no debe de exceder los 14 días, debido a los componentes que tiene. Los relajantes musculares, pues como su nombre lo dice, su función es ayudarnos a relajar la musculatura y que nuestro abuelito se sienta mejor, les disminuye el dolor. Pero bueno, existen muchas otras terapias que son un poquito menos agresivas para nuestros abuelitos, porque como ya sabemos, pues obviamente ellos empiezan a presentar también problemitas de estomacales, problemas en la boca, bueno, infinidad de cosas. Ahora sí que la población adulta, la población adulta mayor, es una población que es polipatológica, polifarmacia y también presenta muchísima incapacidad. Entonces, todos conocemos a un abuelito que nos dice, me duele aquí y acá, y acá, y me tomo ese medicamento para esto, y este para esto, y este para esto, y este para esto. Entonces, como que bombardearlos con más medicamentos no sería una buena opción. Entonces, la idea es buscar tratamientos que les ayuden a relajarse, les ayuden a disminuir el dolor y también les ayuden a activarse de manera física. Además, de que cuando atiendes a un abuelito, cuando le preguntas qué tiene, cuando ve que es importante para ti, esto también le genera un componente emocional muy grande y genera ese chip que le cambia la manera de ver las cosas. Porque algo muy importante aquí es la cooperación del paciente. Muchas veces, los abuelitos, las personas de la tercera edad, son personas que son muy rejegas y no se quieren dejar tratar. Entonces, es muy importante saber cómo vamos a acercarnos a estos pacientitos, cómo les vamos a llevar el tratamiento y cómo los vamos a tomar de la mano durante este proceso para que no se sientan solos. Como terapias alternativas, tenemos lo que es la terapia RedCord. Es una terapia a base de cuerdas suspendidas en donde el paciente se acuesta y trabaja únicamente con el balanceo de su propio peso. Es una terapia de cadena cinética cerrada en donde los movimientos se hacen con la misma velocidad, con la misma fuerza del peso del paciente. Es una terapia en 3D en la que el paciente puede darse cuenta de la manera en la que mueve su cuerpo al mismo tiempo que lo fortalece y lo desinflama y le ayuda a disminuir el dolor. Es una terapia muy entretenida para ellos también y fortalecen todo lo que es musculatura abdominal, musculatura de la espalda y también miembros inferiores, miembros superiores. Esto pues les ayuda a dar más coordinación, más equilibrio, más fuerza y más percepción de su propio cuerpo en el espacio que posteriormente nos ayuda a irles corrigiendo la higiene de postura. También vamos a encontrar los masajes, masajes relajantes, masajes deportivos, masajes rehabilitatorios que tienen el fin de ayudarnos a desinflamar los músculos, ayudarnos a la circulación sanguínea, estimulan el sistema inmune, en fin, tienen diferentes y múltiples beneficios, además de que pues siempre tienen el componente relajante para nuestro paciente. Entonces, un masaje para los abuelitos es muy bueno. Claro que aquí es importante recalcar que no vamos a poder dar un masaje a nuestro ancianito si él presenta demasiado dolor. Primero hay que trabajar con el componente del dolor, disminuirles el dolor y posteriormente podemos pasar a estas técnicas. Si existe dolor en nuestro ancianito, pues no lo vamos a poder llevar a otro tipo de tratamiento, ya que el dolor no le va a permitir realizar ni que le realicemos ninguna manipulación. El reposo relativo. Es relativo porque tal vez en el momento del dolor, en el momento en el que el paciente presenta alguna crisis, pues no lo vamos a poner a hacer actividad física. Como les decía, el dolor no lo va a permitir, no lo vamos a llevar a que haga ejercicio o alguna de estas terapias porque el dolor no lo permite. Pero también es importante no dejarlos ahí con su inactividad por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, al paso del tiempo con la inactividad los músculos se hacen plácidos, van perdiendo tono, van perdiendo fuerza y pues es muy difícil recuperar ese tono, más en la etapa adulta. Entonces, no es lo adecuado. El reposo es solamente en el momento de la crisis y posteriormente se le debe de invitar al paciente a realizar actividades propias de su vida diaria o actividades deportivas adaptadas a sus capacidades. Ejercicios de estabilización segmentaria. Los ejercicios de estabilización segmentaria pues tienen el fin de fortalecer los músculos de cada zona. En este caso, pues los músculos de la zona lumbar que nos van a ayudar a fortalecer la estructura como tal y a mantener una mejor postura, a mantener una mejor higiene postural, a que ellos puedan hacer sus actividades de manera más fácil y por ellos mismos. Estos ejercicios son programas diseñados para cada paciente en el que se empiezan con programas básicos y posteriormente se va aumentando la dificultad de acuerdo al avance que tenga nuestro paciente. La electroterapia como son electroacupuntura, electroterapia, ultrasonido, diferentes técnicas que se manejan dentro de la rehabilitación física, los medios físicos, todo este tipo de cosas también ayudan mucho a nuestros abuelitos a disminuir el dolor, a aumentar rangos de movilidad, a aumentar la flexibilidad y que ellos poco a poco se vayan introduciendo de nuevo a la vida para que vuelvan a ser personas activas. La actividad física, la actividad física es sumamente importante en los abuelitos, como les decía, pues al paso del tiempo la sociedad hasta cierto punto los va aislando porque son aquella población que tal vez ya no le genera a la sociedad algo que ya no le puede ofrecer tanto hablando de manera laboral. Entonces la sociedad poco a poco los va llevando a un rechazo y ellos también entran en esa parte de que se sienten rechazados, se vuelven apáticos, no quieren hacer nada, muchas veces no quieren participar aunque se les invite y esto los lleva a una vida de sedentarismo, a una inactividad y pues esto tarde o temprano nos genera problemas ya que pierden tono muscular, se aparecen adherencias, pierden coordinación, pierden estabilidad, se vuelven más dependientes. Entonces hay ejercicios que no son tan agresivos que ellos pueden realizar y que tienen el componente de que poco a poco van a ir fortaleciendo su musculatura. Claro, no se van a volver unos atletas de 20 años pero sí se genera mucho cambio para ellos y esto es realmente una maravilla porque ellos se vuelven incluso hasta más contentos, se vuelven más felices, es muy bueno. Los estiramientos, bueno, los estiramientos se dan para relajar la zona, nos ayudan a relajar el músculo y también nos ayudan a prepararlo al momento de realizar alguna actividad. Entonces en los abuelitos es bueno que implementemos un programa de estiramientos que vaya destinado a las actividades a las que ellos van a realizar. Por ejemplo, si un abuelito se va a dedicar a pintar una pared, entonces hay que trabajar con estiramientos en los que sabemos que él va a estar agachándose y levantándose para tomar la pintura, para pintar la pared, entonces hay que trabajar sobre esa parte. Recuerden que los programas de tratamiento en este caso tienen que ir enfocados a una persona de la tercera edad. No podemos generalizar el tratamiento para todas las personas, no es lo mismo, cada persona es diferente. Entonces hay que ponernos en el lugar de nuestros abuelitos y darles un tratamiento adecuado. Ajá. El control abdominal, los músculos abdominales son muy importantes para lo que es la posición erecta de la columna y lo que es la fuerza en la zona lumbar. Ajá, cuando tenemos músculos abdominales flácidos, casi siempre presentamos dolor en lo que es la zona lumbar y no es que el problema venga de ahí, sino que viene de que tenemos que fortalecer los músculos abdominales. Es difícil fortalecer los músculos abdominales hasta cierto punto porque pues yo creo que no existe alguien que tenga un programa como tal fácil de hacer, ¿no? a veces la flojera es complicado pero en realidad la musculatura del abdomen es fácil de trabajar si la trabajamos tal vez de manera continua, un minuto, dos minutos al día, poco a poco se va fortaleciendo la musculatura abdominal, no es necesario que se pasen horas y horas trabajando con abdominales y ese tipo de cosas. Es poco a poco. Los ejercicios de Williams que son ejercicios determinados para, o hechos para, específicamente para la zona lumbar, para la lumbalgia, en donde el paciente se recuesta y va haciendo ciertos movimientos, ciertas manipulaciones con las piernas y con la parte de la columna y esto nos ayuda a fortalecer la zona y pues a disminuir dolor y a prevenir lesiones futuras. Las técnicas como la de Feldenkrais y Alexander son técnicas de propriocepción, son técnicas que nos van a ayudar a que el paciente sea más consciente de su cuerpo y esto nos permita que él se dé cuenta de cómo se está moviendo, de qué cosa va a hacer y evitar lesiones. Ajá. Al darse cuenta de su cuerpo en el espacio el paciente se vuelve más consciente de cómo se sienta, de cómo se mueve, de cómo se acuesta, de qué actividades va a realizar y pues esto es muy bueno porque así evitamos lesiones a futuro y también evitamos que nuestro pacientito tenga algún problemita por ahí. Ajá. Y pues bueno, ya para terminar como les decía es muy importante recordar que los ancianitos ya son personas más delicadas. Ajá. Tienen múltiples factores que si van un día a consulta por lumbargia es que tienen la lumbargia y les duele la rodilla y les duele el estómago y les duele la cabeza y no duermen y hace años les pasó no sé qué cosa. Son pacientitos un tanto complejos pero son pacientitos a los que se les debe de tratar con delicadeza se les debe de explicar lo que puede suceder si no toman el tratamiento les debe tener mucha paciencia y nuestro tratamiento debe de ir enfocado a ellos ¿sale? no le podemos poner el tratamiento que le vamos a dar a un joven de 20 años deportista no se lo voy a dar al señor que ya es grande y que lo único que quiere es que le quite el dolor ajá hay que recordar siempre que nuestros tratamientos deben de ser personalizados al paciente para lo que quiere lograr y para lo que tiene entonces bueno los abuelitos son una parte importante de nuestra sociedad y debemos de apoyarlos en este sentido debemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para este para ayudarlos en esta parte de de su dolor ajá y bueno esto sería todo por parte de la por mi parte quería quiero saber si alguien tiene alguna pregunta algún comentario vamos a iniciar esta parte de las preguntas y las respuestas y para que nos envíen sus preguntas para que nos envíen sus dudas y bueno las estemos respondiendo aquí ok Ana Arbizu nos pregunta que este bueno nos habla de los adultos mayores y nos pregunta que si hay alguna suplementación alguna suplementación alimenticia mira la verdad yo no te podría recomendar como tal alguna pero pues si sería bueno algún suplemento de calcio algunas vitaminas vitaminas como por ejemplo el CRI el CRI es buenísimo para lo que es ayudar en este proceso de la regeneración celular es muy bueno el ácido fólico muchas veces se cree que el ácido fólico se toma solo para las mujeres en etapa reproductiva o las mujeres embarazadas no es cierto el ácido fólico lo podemos tomar a cualquier edad y es muy bueno el ácido fólico sería también muy bueno el calcio y bueno sobre todo o más que alguna otra cosa lo que es la alimentación ajá la alimentación es muy importante en los abuelitos hay que tratar de evitar refrescos cosas extremadamente azucaradas y hay que hacerlos comer verduras algo que yo evito mucho en muchos abuelitos es que no les gusta la verdura entonces la verdura sobre todo aquellas cosas como las verduras verdes y las verduras rojas son muy buenas para ayudarnos a lo que es el sistema óseo entonces por ahí podemos empezar con esa parte de la alimentación y ahora sí que todas las vitaminas que nos ayuden al sistema muscular al sistema esquelético pues son bienvenidas ajá las vitaminas nunca van a ser malas siempre y cuando se tomen con cierta conciencia no nos vamos a sobre vitaminar pero siempre todas las vitaminas son buenas ajá recuerden también que si no es un medicamento que les haya recetado un doctor es un medicamento que les recetó la vecina que les recetó la comadre siempre 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 deben de consultarlo con el médico y más si nuestros abuelitos padecen de alguna enfermedad o están tomando algún medicamento recetado por el doctor siempre hay que consultarlo primero con el médico de cabecera ¿sale? para evitar algún problemita por ahí y este bueno eso sería ¿cuál es la mejor terapia para una mujer de 50 años con fibromialgia? ok aquí el caso de la fibromialgia es un poquito delicado y un poquito muy complicado debido a que son muchos componentes es un síndrome muy complejo pero no te podría decir esta terapia y ya sería en mi experiencia he visto muy buenos resultados con la acupuntura con la electroacupuntura y también con la rehabilitación física esas esas terapias dan muy buenos resultados en el caso de la fibromialgia Benjamín Hernández tipos de ejercicios con mayor beneficio para el adulto mayor pasivos asistidos activos asistidos ahora sí que va a depender del paciente que tú tengas o de tu familiar no sé depende de la situación en la que se encuentre de las limitaciones que tenga va a depender de la valoración que se le haga y el tratamiento que se le plantee a veces hay abuelitos que no necesitan tanto de una ejercicios asistidos y hay otros que sí entonces repito depende del paciente depende también del terapeuta del enfoque que le dé pero principalmente del paciente en qué situación se encuentre que arcos de movimiento flexibilidad fuerza muscular bueno diferentes cosas que nos van a permitir decidir con qué ejercicios con qué tratamientos vamos a tratar vaya a nuestro paciente ajá y también depende de su evolución puedes comenzar con unos a lo mejor puedes empezar con activos asistidos y después pasas a otro tipo de ejercicios pero va dependiendo de la evolución del paciente de cómo vaya de cómo vaya reaccionando al tratamiento María Isabel ¿con qué podríamos con las personas mayores cuando hay dolor rumbar siética o desgaste de las vértebras? repito el tratamiento depende de cada paciente depende de en qué situaciones estemos y pues lo primero lo primero es una evaluación adecuada a tu paciente o a tu familiar una evaluación adecuada para saber en sí cuál es el problema porque como ya vimos no es lo mismo una lumbalgia a una lumbosiatalgia a un problema de articulaciones entonces hay que diferenciar hay que diagnosticar correctamente al paciente y en base a este diagnóstico se le da una terapia en general cuidados en casa pues podríamos mencionar lo que es la actividad física moderada no excluir a nuestros ancianitos completamente a lo mejor ponerles a hacer actividades que sabemos que les gustan y que nos pueden ayudar en la casa no sé un ejemplo si a nuestra mamá a nuestra abuelita le gusta ayudarnos a lavar los trastes pues a lo mejor se lo podemos permitir si lo puede hacer si a nuestro abuelito le gusta barrer le gusta arreglar el jardín y lo puede hacer incluirlo en esas cosas obviamente de manera supervisada teniendo en cuenta sus limitaciones también cuidarles mucho en casa la postura la higiene de columna pueden darle masajes en su casa a ustedes a sus adultos mayores les pueden dar masaje de espalda y eso les ayuda bastante manejar medios de contraste frío calor eso también es bueno ejercicios como la yoga el chikun el tai chi que pueden ustedes buscar en internet buscar en youtube por ejemplo y ponerse a realizar a realizar ejercicios con ellos o ponerlos a ellos a realizar ejercicios también es muy bueno pero bueno esos son como los cuidados en casa los que podríamos llegar a tener ya como tal para un tratamiento pues te repito es primero la valoración de tu paciente para ahí determinar el tratamiento de que se le va a dar al pacientito y este bueno pues eso sería todo si tienen alguna duda alguna pregunta algún comentario pues se pueden comunicar con nuestra página y pues ahí les vamos a estar resolviendo algunas dudas y me gustaría invitarlos al inicio del diplomado de rehabilitación física funcional va a comenzar el día sábado 6 de marzo y bueno nos gustaría que asistieran que se incorporaran a nuestra a nuestra comunidad para pues seguir aprendiendo sobre este tema y muchos otros que tienen que ver con la rehabilitación pues de todos ¿no? desde bebés hasta adultos mayores entonces para mayor información pueden llamar al número de teléfono que aparece aquí o vía inbox pueden encontrarnos y ahí van a estar respondiendo sus dudas sus preguntas y este pues eso sería todo de mi parte y pues muchas gracias por haber asistido muchas gracias por haber venido y espero verlos pronto que tengan lindo día gracias